Oye este 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 las más grandes no la nena será la otra apañado e échale échale ésta lo que quiere sí pero mira se ve que quiere más cuando yo entró salía con un cacharrastra no pues ya verás si no se va para la isla ahí va si luego no te lo comes lo dejas por ahí ahora si luego no te la comes mira si son que tienen dos pedazos y se están pegando por el mismo poca hambre tienes tú aquí aquí Gracias. 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 Bueno, pero pues ya tenemos todos los animales arreglados. Vamos a cargar la jaula y a llevarla para ponerla, que nos están esperando. Vamos a ver si pronto tenemos suerte y le echamos mano. Allí también están haciendo un destrozo bueno. No sé si es una finca de naranja o algo de eso. Y ayer nos llamó al muchacho que estaba en la autorización y le va ahí esta mañana a ponerse. Así que vamos a cargarla y a llevarla. Es que hay gente que pasáis un feliz sábado y siempre, siempre para arriba. Caramba. Vamos Noita. Vamos Noita. Vamos Noita. Vamos Noita.